Esa chica es una mujer Que la mantiene el lugar Mueve la cintura Ella me deja chistar Esta chica es otra mujer Que la mantiene el lugar Mueve la cintura Ella me deja chistar Y se cree que me deja mal Eso ya será oficial Y ahora que no te encuentro Así para adelante Si hay algo en todo Esa chica es una mujer Que la mantiene el lugar Mueve la cintura Ella me deja chistar Esta chica es una mujer Que la mantiene el lugar Mueve la cintura Ella me deja chistar Y se cree que no ha dejado Ella me deja chistar Ella me deja chistar Ella me deja chistar Y se cree que no ha dejado Ella me deja chistar Ella me deja chistar Gracias por ver el video.